Música Si, yo estoy preso ya, se vio tengo que decir más nada ¿No te admites que tú robabas? No, yo estoy aquí por una bicicleta ya Yo estoy aquí ya Primero vez que tú tienes problemas con la otra ¿No te preocupes con la otra? 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 ¿No te preocupes con la otra?